Buenas tardes, Juanma. Le escuché al senador Colin Soloca. De hecho, le pregunté a varios colorados en el acto de aniversario del Partido Colorado. Colin Soloca decía que el Partido Colorado se volcó más hacia la derecha y dejó de lado esa idea, ese ideario del Partido Colorado, de ese partido agrarista, de enfocarse en la reforma agraria, de apuntar al campo. ¿Cómo ves en ese contexto, ya que estás dentro de los agronegocios? Sí, estoy de acuerdo. El Partido Colorado tiene una doctrina agrarista y siempre fue una institución que defendió las causas más nobles. El Partido Colorado, si bien hoy tiene una mochila muy pesada por ser gobierno y quizás no resolver todos los problemas que la ciudadanía reclama a los políticos en general, el Partido Colorado fue el partido que trajo el voto de la mujer, el partido que trajo la democracia, el partido que trajo en su momento el debate del salario mínimo. Bueno, también sostuvo la dictadura. Sí, correcto. Quizás se sostuvo dentro del Partido Colorado y también con la cooperación internacional. O sea, no fue una cuestión solamente interna de los colorados los que sostuvieron la dictadura seguramente en su momento. Pero sí, el Partido Colorado tiene sus luces y sus sombras y hay muchísimo de lo que se desarrolló en el Paraguay que se desarrolló bajo la gestión colorada. Y si nosotros miramos un poco la situación macroeconómica de países de la región, que quizás entraron mucho también a la izquierda con cuestiones, con populismo, y destruyeron su sistema productivo, destruyeron su economía. Dentro de todo, nosotros en Paraguay, cuando miramos en el contexto lo que pasa en países vecinos, nos podemos dar cuenta de que hay cosas en las cuales realmente Paraguay hizo mejor su tarea. Todavía hay muchísimas necesidades y ahí hay que desconectarse de lo que siente la gente en el día a día. Problemas de educación, problemas de salud, problemas de seguridad, sin duda. Pero hay cosas también que tenemos que destacar en positivo, porque si no, en el Paraguay vemos solamente las cosas negativas. Y quiero apuntar este tema, lo que decías, Marcos, el tema de dictadura. Es un tema incómodo, picante para el partido colorado. En tu rol de docente, de estar en el mundo universitario, ¿cuál debe ser el enfoque que se le tiene que dar a la dictadura de Alfredo Stroessner? En la semana escuché muchos puntos a favor y en contra, los que fueron víctimas de la dictadura y también los otros, los que se beneficiaron con la dictadura. Si tuvieras que dar un enfoque de cuál sería el trato que hay que darle a la dictadura, Alfredo Stroessner como figura y en ese contexto la dictadura, ¿cuál sería tu punto de vista? Desde el punto de vista educativo siempre, ¿no? Yo creo que la dictadura sin duda genera muchos debates encendidos por pasiones a favor y en contra, con lo cual es difícil ser objetivo. Pero si miramos en un enfoque objetivo, podemos decir que la dictadura en su momento vino a traer una estabilidad. De un país que tenía muchísima inestabilidad política, vino a traer una estabilidad, generó una estabilidad económica también, generó un proceso de desarrollo de muchas grandes obras, como Itaipú, los puentes internacionales. Antes del gobierno de Marito, perdón el chivo ahí, pero antes del gobierno, realmente todos los puentes internacionales, las rutas se habían hecho bajo gestión mayormente del periodo dictatorial. Nosotros somos demócratas, defendemos la democracia. Justamente el trabajo que estamos haciendo hoy en la disidencia es para tratar de fortalecer una democracia que hoy vemos en riesgo por la falta, un equilibrio y la concentración del poder. Pero si miramos objetivamente ese periodo, creo que es un periodo en el cual es muy difícil hablar objetivamente porque hay demasiadas pasiones que enciende el debate del periodo dictatorial. Ahora, yo creo que no hay manera de defender una dictadura como la de Stroessner, donde hubo persecución, hubo un régimen basado en el miedo, en la persecución a los propios colorados. Yo no me parece que haya alguna forma de defender. Y las obras, bueno, con alguna cosa tenía que sostenerse, ¿verdad? No podía estar sin hacer nada. Pero creo que la destrucción, justamente como estás en la parte educativa, la destrucción y el atraso que tenemos en materia educativa proviene especialmente de ese periodo, creo yo. Ahora, te referiste al principio a una cuestión que a mí también me parece muy interesante. El tema de dar un poco el ejemplo desde el gobierno. ¿Cuál es lo que muestra un gobierno que tiene que instalarse como objetivo, como doctrina? Y en este periodo lo que estamos viendo, Juan Manuel, es que se privilegia a alguna gente. Hay gente que tiene privilegios. Estábamos hablando de Jatar Fernández nosotros, uno que se pasó al Partido Colorado, que fue electo por otro partido, por un partido de oposición, y se pasó. Y a raíz de haberse pasado tuvo privilegios. Al tipo resulta que le ponen una, le instalan todo un sistema eléctrico personal para él en un lugar que no sabemos si es realmente de su propiedad. La ANDE lo trata como si fuera el propietario. Y la imagen que da este gobierno es esa, de que si uno se pasa, se hace cartista, digamos, va a tener beneficio, va a tener impunidad. ¿Qué opinas de eso, Juan Manuel? Si hablamos, Marco, en términos doctrinarios, el Partido Colorado, doctrinariamente hablando, un partido que busca la justicia social. O sea, que busca que haya realmente un desarrollo equitativo para todos los paraguayos, para el pueblo, y realmente en ese sentido ver ese tipo de privilegio o que finalmente llega un legislador y quienes llegan son sus hijos o su señora para poder obtener cargo y realmente estar mejor, eso genera indignación en la ciudadanía. ¡Gracias!